Esta canción, quiero dedicarla para todas las personas que se han propuesto una meta y que aún no la han podido lograr, sigan hacia adelante Henry López, con pasos firmes Unos van a hablar, otros van atrás, la vida cada quien le da una oportunidad Unos van a hablar, otros van atrás, la vida cada quien le da una oportunidad Yo he tenido decepciones, me ha dado duro la vida Pero seguiré luchando, para un día estar arriba Los amigos se me alejan, ellos me sacan los pies La mujer que yo tenía, también me dejó y se fue En el mundo que hoy vivimos, se vive de vanidad Se valora por lo que tienes, si nada tienes no vale nada Que difícil es la ley de la vida, yo no entiendo esta sociedad Te cerrará la puerta, la muerte olvida, porque piensan que tú no vas a llegar Te cerrará la puerta, la muerte olvida, porque piensan que tú no vas a llegar Que tu meta no alcanzará Otros van adelante, otros van atrás La vida cada quien le da una oportunidad Otros van adelante, otros van atrás La vida cada quien le da una oportunidad Y sigo hacia adelante Dios aprieta, pero no a otra Los amigos se me alejan, ellos me sacan los pies La mujer que yo tenía, también me dejó y se fue En el mundo que hoy vivimos, se vive de vanidad Te valora por lo que tienes, si nada tienes no vale nada Que difícil es la ley de la vida, yo no entiendo esta sociedad Te cerrará la puerta, la muerte olvida Porque piensan que tú no vas a llegar A cada quien le toca un rato Dios a cada quien le tiene lo suyo Y no le entregas a otro Lo que tienes para uno Yo voy a seguir luchando Con mucha fe y con amor Muchos que están en la cima Pasaron por donde estoy Otros van adelante, otros van atrás La vida cada quien le da una oportunidad Otros van adelante, otros van atrás La vida cada quien le da una oportunidad Otros van adelante, otros van atrás La vida cada quien le da una oportunidad La vida cada quien le da una oportunidad La vida cada quien le da una oportunidad Gracias por ver el video Gracias a todos